hola hola buenas 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 bueno ya nos tuvimos un tiempo para esponjar la sopa vamos a ir viendo un plato por plato que vayan incorporando los ingredientes que faltan vaya bien según aquí miren con este bueno ya le cortó a evelyn le va por eso lo tiene esponjada la sopa con el quesillo nada más porque era necesario que ahora ya le va a echar los ingredientes que el agua que te tocó aguacate el huevo huevos es un común y el queso hay que más ingredientes le tocaron ay manguero mango huevos y que más y el limón limoncito se queda rico jugoso pues sí te va a quedar una alicia y le tocó chile el chilito echa bastante porque me gusta bastante y vamos con el plato de la chenifer yo al principio le eche el tajino y después y la cebolla cebolla y salsa de soya ok entonces ya tenemos y van unos trozos de huevo y también es de carne de hielo ahora lo que vamos a hacer es poner yo hice mis bolitas que son bolitas de quesillos con huevo lleva hoy soy está llevado acá que se lleva yema de huevos yema de huevos y mitad de huevo una vez el hueviro entonces el ingrediente común que todas las cosas van a llevar va a ser el aguacate huevo y quesillo este ya está solo ya está cortado ya está cortado no 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 ese no era el suyo este era el suyo ay maría bueno maría ahí vamos maría tenemos el aguacate y que más le falta echarle chamoy esta cosa valentín ya le puso solo este me falta no se ni a como va a salir esto no la vamos a echar ahí está ahí está mi presentación quedó así va hoy voy a hacer la mía Evelyn acá va quedando la mía ya tiene el quesillo le voy a poner le voy a poner el tomate qué bonito mi aburrábito el aguacate muy bien va a haber mucho va a pedir y ahí está esta cosita el cilantro el cilantro el culantro esos fueron mis ingredientes ah no y esta cosa que se llama ay dios mio lo que no le gusta pues fíjate que este ni me gusta ni me molesta porque el otro sí aquí el huevo le voy a poner a la hora que lo mezclen ahí está va ahorita déjenme ver vamos a vamos a pausar un ratito y ya vamos a revertir bueno así quedaron nuestras sopas ahorita vamos a llamar a Alia y a Dani para que las degusten ellos no saben de quién está la plato pero este es de Jenny este es el de Evelyn y este es el mío así quedaron nuestras sopitas es el mago cocido ahí están nuestro trato de sopa ahí estamos ahí estamos ellos nos van a dar el ok listo listo para ir intentados bueno estos son los catadores de la sopa verdad hello hello hola hola hello Dani chiste 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 bueno va entonces ustedes van a degustar cada sopa cada sopa si si ese fresco va a tener mal fin ponerlo por ahí me lo voy a meter en la panza porque si se atoraban y le daban mire que hay ingredientes raros así que van a llegar algo clarito empiecen ahí en su parrala en su parrala usted no diga usted no diga de quien cree que es a la vista a la vista primero vamos a calificar la vista la presentación la presentación la presentación a mí me gusta más la de esta pero esta se ve más apetitosa si a la vista a la vista siento yo que más apetitosa más apetitosa esta pero esta está mejor elaborada y estas dos están o sea si va pero esta por por esto que es ah la estética quesillo quesillo tiene mejor estética a la vista ahora vamos a probarla vuelvo a probar este primero de la carne esta y este limón y aquí tengo que revolver esto ahí es lo que usted quiera probar no pero quiero ver que es esto ah che amor es delicioso lo miro che lo pruebo o prueben las dos estas primero Dani bueno ajá una por una dele trate de hacer las mezclitas porque si no no van a saber sentir todos los sabores ah no te quiero con la pichada no está caliente no no para que no le cueste mucho saquen y que jale el no 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 está bien bueno abajo está el quesillo también todos tienen quesillo está buena porque tiene como acidito tiene como acidito venerita si y el quesillo mira mmm no le va a majar nada solo era una probadita de cada jajaja era una probadita de cada jajaja va aparte en ese plato está tiene mi tenedor ay hija tiene un toquecito acidito bien rico bueno sabe a que me sale a sopa de tortilla bueno por el que si parecido pero por el cilantro y todo eso mmmm ahora cual un toquecito como acidito bien rico ahora después tienen que calificar ustedes ya se le han echado limón no no tiene limón creo yo una de todas tiene limón nada más esa bueno no se cual vale este es quesillo esto es quesillo con la cuchara lo pueden agarrar si quieren si esto que es huevo con la cuchara podemos agarrar así para que no si 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 es que la sopa es bien complicada comerla si y ahí vamos a hacer una complicante a palitos pero con palitos ah tienen que probar la sopita para que den el sabor del a ver chido enrolla mami el volado para que no se te si si no 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 es que rango bosh no Ya no agarré Me he hecho huevo la cuchara Puchica, ya van a los penales Esa le va a pasar bien en este cita Van a los penales Y este limón se lo exprimimos Exprime No, no, así déjalo porque ya lleva Sí, ya lleva ¿Qué es esto? Pruebenlo con la cuchara, agarran Con la cuchara agarran, tienen que probar A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, así es A ver Esperate 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 No, pues no hagan la locura No, no Coman en orden Voy A ver Con la cuchara, Dani Para que no se le caiga Es que, si no, no se pueden comer los fideos con la cuchara No, se enrolla con la cuchara y con los... Y si fuera que yo coma el chal con la cuchara, ¿sí? No Tienes que enrollarlo, mamá Y cortarlo Coman Coman Debería acabar, se la daño Use el cuchillo si quieras, mamá Ahí está el cuchillo Ahí está bien ¿Y esto qué es? Vamos a probar la... Es mango Es mango, ven Mango relajado Vamos a probar la combinación de todo ¿Ves? ¿Ves? Caí Vale, yo ya, yo ya más o menos tengo ¿Eh? Espérate, yo no la he probado No la he... No la he... Si les va a gustar el video, dijeron Esto es el... De comer ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Ya, este es el último ¿Vas vendiendo en su veredicto ya? Yo en las cabales, yo no sé quién es cada sota, va Ajá Pero yo... Yo... Claro, yo... Yo... ¿Vas vendiendo en su veredicto ya? Yo voy a empezar por el tercero Ajá, ¿el tercero? ¿Cada quien? Sí, 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 cada quien de en su... Yo en el tercer lugar En el tercer lugar... ¿Tercero? ¿No sabes quién es? ¿Me puedo imaginar de quién es esa siena? ¿De si vos? Por la locura ¿De si vos? Te llevo... Te la lleno Te la lleno Te la lleno Después les vamos a decir Te la lleno Tercero, ¿sabe por qué? No sé si la sopa era diferente a esta Porque tiene como un sabor a pescado Es que era una sopa rara Va Una sopa rara Ajá Una bolita Si era sopa rara Si era sopa rara pues... Vaya Vaya Segundo lugar A ver La bolita Es que entre estas dos está bien difícil Yo creo que traía la bolita difícil Entre estas dos está bien difícil Puedo De bastante que sí Va que está difícil entre estas dos Vaya Ya dejen de comer y den por favor el veredicto Venga 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 Ya Dani Venga Venga Segundo lugar Bien si es el almuerzo de la escuela No 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 Estaba volada Estaba volada Debimos preparar una para cada una de nosotras Comanlo Y una bolita de la escuela Apúrense porque ya el tiempo lo llevo contado Sí, el tiempo es el tiempo Ya estoy No se... 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 No, como trató del huevo El miedo Es el tercer lugar No me juje Vale Este es el tercer lugar de la escuela Nivel El primero por lógica esa. Para Dani, sus lugares. Tercer lugar. Vamos. Y a veces otro tipo de sopa. Estas dos están similares, pero no sé. Me entiendo un poquito más porque es por el tipo de sopa que son diferentes. Sí, es que una es una Lucky y la otra es China. Esta es como... pero están buenas las dos. Yo al tercer lugar se lo doy a esto. Siento que es por el sabor que tiene el caldo y por el mango. Está por el lugar del mango. Estas dos están buenas. Pero esta se lleva el segundo y esta se lleva el otro. ¡Ganté! ¡Ganté! Esta es la de la Yen. Me gustaron mis bolitas de yemas. Son bien buenas. Es que yo hice bolitas de queso. Esta es la de la Yen y esta es la mía. Esta es de camarón. Esta es de camarón. Es de camarón. Es que mira, aquí la situación era quizá conseguir de la misma sopa. ¿Cómo metes? Porque esta es la que la hizo sentir un poquito rara. Es el sabor de camarón. Esta ni sintieron la cebolla. Bueno, entonces así fue la hechura de las sopas, la preparación de las sopas instantáneas. Que normalmente ustedes se la comen nada más echándole agüita y final. El limón. El limón. Ese hay que exprimir el limón. Más limón. Para matar el tupito saborcito a camarón. Me pude imaginar que esta era de mi mamá por lo verde. Por la vainilla que le había puesto. Es que nos tocó los papelitos al azar. Me tocó tajín. Salsa de soya. Valentina. Sí. Pero el quesillo le hice mejor bolitas. Pero las midió bien. Pase la receta. Por eso se mira roja, pero sí está buena. Entonces así quedaron nuestras sopas. Gracias. Bueno. Vamos a probar esta, ve. La de chucho. Así es que señores, espero les haya gustado el video. Tratamos de hacerles... Gracias. Yo ya me voy. De hacerles la sopa este... De una manera diferente a como nosotros siempre la comemos. De manera convencional. Así es que espero... Nos vemos. Nos vemos entonces chicas. Cuídense. Espero les haya gustado la sopa piada. ¿Verdad? Bendiciones para todos. Adiós.